Buenos días, saludos de la sede mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día. Soy el pastor Willie Oliver y con mi esposa Elaine dirigimos el Departamento de Ministerios de Familia y también escribimos el libro del año, el libro misionero, Esperanza para la Familia. Mañana es un día importante, 25 de mayo de 2019, Impacto Esperanza y en toda Sudamérica vamos a estar compartiendo con nuestros amigos, con nuestros vecinos y a todos los que conocemos ese librito para que las familias en Sudamérica puedan tener la esperanza de Jesús. Vamos a compartir mañana 22 millones de libros en toda Sudamérica. ¡Qué emoción! Que Dios les ayude y que oremos que al compartir con todo mundo reciban la esperanza de Cristo Jesús. Dios te abençoe.